con el lema enviados para ser testigos de la misericordia se reza hasta este sábado 25 la novena en honor a san pantaleón en la parroquia ubicada en el barrio laguna seca a las 19 15 rezo del santo rosario a las 20 horas santa misa este sábado a las 21 horas gran festival folclórico en honor a san pantaleón el domingo 26 de julio los actos centrales se cumplirán de acuerdo con el siguiente programa a las 9 chocolate y juegos infantiles 10 30 misa por peregrinos y niños a las 16 horas solemne procesión por las calles del barrio 17 horas santa misa presidida por monseñor emérito domingo castaña a las 20 horas santa misa y a las 21 30 obra teatral san pantaleón posteriormente vigilia hasta las 0 hora el lunes 27 en el día de san pantaleón 8 horas apertura del oratorio a las 11 misa por los enfermos 20 30 breve procesión para finalizar a las 21 horas con la santa misa que será presidida por monseñor andrés stanovnik agradecemos al padre rosy por la invitación 2 eh